Son los 28 líderes mundiales, incluido Rajoy, que se han dado cita en la cumbre que la OTAN cebra en Gales. El tema más urgente, buscar un alto el fuego en Ucrania que podría cuajar mañana en Minsk. El otro gran desafío es derrotar a los yihadistas de ISIS en Irak y en Siria. Obama y Cameron intentaron lograr una gran coalición internacional para combatirlos, aunque siempre bajo el amparo de Naciones Unidas.